Esta imagen que causa pánico en unas adolescentes que estaban en la calle charlando y fíjense como dos vacas que se estaban peleando entre sí aplastan y envisten a estas niñas que estaban charlando. Son tres que tuvieron que ser trasladadas al hospital y una lucha por su vida, chicos. Es terrible porque el golpe es tremendo y una de ellas, la que está ahí abajo de calza lila, es la que peor la pasó ahí, uno de los hombres trata de rescatarla. Se comió un vacazo terrible. Claro, imagínate. En la India tengo entendido que son sagradas, que se encuentran en la calle y demás, como que se pueden encontrar vacas. No era un perdón. No conozco la India. No, me parece que es una vaca. Pero bueno, lamentablemente estas chicas que estaban ahí charlando en un local, afuera, en la calle, se encuentran con esta situación. Con una sorpresa realmente trágica, porque son dos vacas que se estaban peleando y que se llevan puestos a estas chicas. Qué raro que no las vieron venir, ¿no? De golpe se... No, la chica de blanco. La chica de blanco ve y ahí que se... Pero no llega a correrse porque las vacas venían a gran velocidad. Para mí la vaca que le pega a la nena que queda abajo ya había sido embestida por la otra. Porque si creas que ya viene como en el aire. Y se ve que quienes la tenían, no sé si estaban sueltas o no, pero se le fue de control y no las pudo detener. Y aparte lo que pesa es una vaca, chico. Se le cae y la pisa a esta chica. Terrible. Bueno, tuvieron que ser trasladadas al hospital estas adolescentes allí en India.